¿Qué tal? Buenas noches. Iniciamos hoy la ronda de entrevistas a los portavoces de los grupos políticos municipales con motivo de la finalización del año 2017. Recordamos que las cuestiones a tratar han sido fruto del consenso de la redacción de TG7 basadas en la actualidad del año que acaba. Hoy es el turno para Izquierda Unida y su portavoz Francisco Ponte Duras. Francisco, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches y un placer estar aquí y en compañía de todos los televidentes y oyentes de la televisión municipal. Bueno, hoy vamos a empezar comentando uno de los asuntos del año, el metro. Tres meses ya, valoraciones que se puede hacer. Bueno, pues hombre, yo creo que la mejor valoración que se puede hacer fue lo publicado hace unos días en el cual se señalaba que el metro había consolidado alrededor de 30.000 viajes a diario. Eso quiere decir que es una infraestructura que funciona y que es una alternativa de movilidad sostenible necesaria para la ciudad de Granada. No se puede olvidar que ha tenido una mala gestión el metro en la obra y ha provocado mucho sufrimiento, pero eso nos obice de que deseamos que un sistema de transporte público se convierta en un éxito en su funcionamiento. Ahora bien, el metro necesita garantizar su credibilidad. Hace dos semanas, con las primeras lluvias que fueron un poco torrenciales, tuvo dos cortes estructurales bastante graves y por tanto esa situación no se puede repetir porque supone un daño a la credibilidad. Por otro lado, hay actuaciones que todavía no están completos. No se consigue la velocidad comercial de más de 21 kilómetros por hora y por tanto el intervalo de llegada entre vehículo y vehículo está por encima de los 10 minutos y en algunos momentos, especialmente horas valle o fines de semana, está cercano a los 20 minutos, con lo cual eso supone un deterioro de ese servicio público y un incumplimiento de las condiciones del contrato. Y desde luego es necesario que los transbordos gratuitos con el autobús urbano y las bonificaciones a parados, pensionistas, rentas bajas y a estudiantes se pongan cuanto antes en marcha para que todos los sistemas de transporte público sean compatibles y funcionen en condiciones de igualdad para todos los granadinos y granadinas. A principios de mes arrancaron las pruebas de comportamiento del AVE en el tramo antequera granada, sin polémica, por la no visita del ministro de Fomento a nuestra capital, pero el AVE sigue sin venir, se espera para el próximo año a principios. Un ejemplo más del desprecio del Ministerio de Fomento a la ciudad de Granada, vienen a anunciar el AVE a la ciudad de Granada en antequera, pues claro, porque es que no hay tren en Granada. El 30 de diciembre se cumplen mil días sin tren en la ciudad de Granada y además nos quieren pretender que la llegada del AVE no soterrado por la ciudad va a suponer un avance en la situación. No, mire usted, Granada quiere AVE, pero quiere AVE en condiciones, quiere AVE soterrado, quiere doble variante en Loja y sobre todo quiere que haya tren ya, que haya conexión con la línea de Moreda, que la conexión con el Levante también se recupere, porque esa es la única fórmula de garantizar que el tren y el futuro corredor mediterráneo no pase por la ciudad, sino que se quede en la ciudad de Granada. Y por supuesto posibilite desde luego capacidad de tejer, valga la redundancia, tejido industrial y generación de desarrollo y empleo para nuestra ciudad y para nuestra provincia, comunicando también el puerto de Motril. El Ministerio de Fomento anuncia una serie de pruebas en las cuales no pone fecha concreta, que es otra forma más de seguir retrasando la llegada del tren a la ciudad de Granada, pero mintiendo a los granadinos y granadinas. Y en este caso el ministro lo hace desde Antequera, despreciando nuevamente a la ciudad. Y me parece muy mal que el alcalde de Granada fuese a Antequera, actuar de vasallaje al ministro de Fomento. El alcalde de Granada, en defensa de los intereses de la ciudad, tenía que haberle dicho al ministro que viniese a Granada a dar la cara y a ver si era capaz de venir en tren el ministro de Granada. Tenemos que hablar inevitablemente del plan de ajuste. El 23 de octubre tuvo lugar un pleno extraordinario donde se aprobó el plan de ajuste para los próximos cinco años con los votos favorables del Partido Socialista, el voto de calidad del alcalde y la abstención del Partido Popular y el resto de la oposición votó en contra. La abstención del Partido Popular permitió que se aprobase un plan de ajuste, con lo cual es la demostración de un pacto oculto entre el PP y el PSOE. Un pacto oculto entre el PP y el PSOE para arreglar las cuentas en la ciudad de Granada significa que no se van a arreglar las cuentas en la ciudad de Granada. Ni hay auditoría de la economía municipal, ni hay asunción de responsabilidades de quienes han malgastado el dinero de todos los granadinos y granadinas generando una deuda de más de 300 millones de euros. Y lo que no puede ser es que se le haga pagar a los granadinos y granadinas esa deuda a través de subidas injustas, antiprogresivas y abusivas de impuestos. El IBI sube otro 4% y en las primeras viviendas hasta el 9%, lo cual supone una subida de unos 20 euros el recibo medio en la ciudad de Granada y además con recortes en servicios esenciales. Lo que es necesario es una auditoría ciudadana de la deuda con control público, lo que es necesario garantizar la suficiencia de servicios públicos y sobre todo acabar con gastos innecesarios en el ayuntamiento. Menos coches oficiales, menos escoltas de un alcalde que dijo que no los necesitaba pero luego se los puso, menos servicios extraordinarios y horas extras en policía local y bomberos, más oferta de empleo público para generar más servicios, menos horas extras y por tanto más ahorro en el ayuntamiento además de que se genera empleo, acabar con el fondo o bolsa negra que genera privatización de servicios donde detrás hay multinacionales que están sacando beneficios millonarios a costa del recorte en servicios públicos y por tanto volver a la gestión pública, en definitiva adoptar medidas estructurales también en ingresos, luchando contra el fraude fiscal y aplicando progresividad fiscal y ese camino y esas medidas son las que resolverán a medio, corto y largo plazo los problemas económicos del ayuntamiento. En ese mismo pleno extraordinario se aprobaron las ordenanzas fiscales de forma inicial, de manera inicial porque está ocurriendo, está habiendo alegaciones. El sentido del voto fue el mismo que en el plan de ajuste. ¿Creéis que la unida que van a salir de manera definitiva estas ordenanzas? Claro, es que en el pacto oculto PP-PSOE entraba también el paquete de las ordenanzas fiscales y esa subida abusiva, injusta y antiprogresiva de impuestos como el que hemos señalado con respecto al IBI. Las ordenanzas fiscales son una materialización de un plan de ajuste que anuncia el camino de recortes y subidas de impuestos abusivos a la ciudadanía de Granada. Si el PP y el PSOE mantienen su pacto oculto, se aprobarán, pero no será con la complicidad de Izquierda Unida. Nosotros ya hemos presentado alegaciones con medidas concretas de cómo mejorar la situación de la economía municipal y los ingresos. Hemos presentado 44 medidas concretas y una de las cosas que hemos planteado es que se compense esa subida del IBI para evitar que cambie el recibo, es decir, para evitar que suba el recibo a los granadinos y granadinas. Ahí se tendrá que retratar el alcalde, pero mucho me temo que el alcalde antes que mirar a su izquierda y acordar con Izquierda Unida va a preferir mirar a la derecha del PP porque al final este alcalde forma parte del mismo partido socialista que ha sido cómplice de los recortes y de, con su abstención, haber permitido que Rajoy gobierne en este país. 44 medidas que ha presentado el Grupo Municipal de Izquierda Unida, ya nos ha comentado alguna de ellas como es la compensación de ese IBI. ¿Alguna más a destacar para que nuestros espectadores lo conozcan? Sí, ayuda a pequeños y medianos comercios y sobre todo bonificaciones a parados, rentas bajas y pensionistas en la ciudad de Granada. No puede ser que la presión fiscal pues vaya hacia las economías familiares más modestas y sobre todo la lucha contra el fraude fiscal. Si es que hay una bolsa de fraude fiscal en la ciudad de Granada cercano a los 30 millones de euros, hay deuda por encima de 30 millones de euros, perdón, hasta 30 millones de euros son deudas de más de un millón de euros que suman 30 millones de euros. Es decir, estamos hablando de que quien debe más de un millón de euros son grandes fortunas a la ciudad de Granada, son grandes promotores que muchos de ellos se han lucrado con la corrupción urbanística en la ciudad de Granada. Ese fraude, esa lucha contra el fraude fiscal es donde se tiene que plantear la mejora de los ingresos porque tiene capacidad de ingresos el Ayuntamiento de Granada, simple y sencillamente con que los de siempre dejen de robar a la ciudad. Para terminar ya de cuestiones económicas y tocar otras materias, a principios del mes el concejal de Economía, Valdomeno Oliver, comentó que ya estaba, que anunció que la propuesta de presupuesto para 2018 estaba ya casi preparada y que 30 de los 36 millones de euros de deuda a corto plazo ya se habían convertido a largo plazo. ¿Es optimista izquierdo unida? ¿Cree que los presupuestos van a salir adelante en las próximas semanas? Lo del señor Valdomeno Oliver, la verdad es que no tiene nombre. Decir que 30 millones de euros de deuda a corto plazo se ha convertido a largo plazo es decir que el Ayuntamiento de Granada ha convertido en deuda financiera con más intereses que suponen recortes en los impuestos porque no tiene capacidad de liquidez. Ha dado una patada para adelante porque las operaciones de crédito a corto plazo eran las pólizas de crédito de una empresa. Si una empresa no paga las pólizas de crédito en el mismo año económico está demostrando que no tiene capacidad de ingresos ni está gestionando bien su economía porque está generando un problema de liquidez y lo está convirtiendo en largo plazo, en mayor carga financiera y por tanto menos posibilidades económicas para el Ayuntamiento. Algo parecido ocurre con respecto al presupuesto. Estas medidas se adoptan como consecuencia de la incapacidad del equipo de gobierno de presentar un presupuesto, del actual y del anterior. Porque yo quiero recordar que en el 2015 se intentó plantear posibilidades a la hora de plantear un presupuesto y lo que plantearon fue una propuesta donde había un descuadre de 30 millones de euros entre ingresos y gastos. Nosotros estamos dispuestos a colaborar en la elaboración de un presupuesto, pero para ello tiene que presentarse un proyecto que cuadre en ingresos y gastos y a partir de ahí nosotros plantearemos mejoras. No obstante, para la elaboración del presupuesto, desde el mes de abril de este año presentamos 67 propuestas concretas al equipo de gobierno diciendo dónde veíamos que había partidas donde se podía ajustar, eliminando puestos políticos, eliminando cargos directivos que suponen un coste de 5 millones de euros al año, planteando recortar en gastos de vehículos oficiales, recortar en gastos de publicidad y propaganda, es decir, en asuntos que no son necesarios y plantear esos ingresos precisamente en garantizar la suficiencia financiera de las políticas sociales y de los servicios municipales básicos. A partir de ahí el equipo de gobierno está dando la callada por respuesta. Por eso no soy optimista en que antes de que finalice este año sean capaces de presentar un proyecto de presupuesto. Cambiamos de carpeta, nos vamos a Cultura y el legado Lorca que sigue sin aterrizar en nuestra capital, no está en Granada. ¿Cómo que no? Pero si el alcalde de Granada dijo que para junio de este año íbamos a tener el legado de Lorca. Ese es el problema que nos encontramos de un alcalde que ha cambiado la vara de mando por el palo de selfie, ya se lo hemos dicho en más de una ocasión en el pleno del ayuntamiento. Ojo, no está mal, que yo soy de los que piensa que el poder y el mando no se debe ejercer a través de vara, sino a través de compromisos con la ciudadanía. El problema es que tenemos un alcalde muy obsesionado con las fotos sin que estas fotos tengan una propuesta y un contenido claro y real detrás. Y ese es el problema de lo que está ocurriendo con el legado de Lorca. El legado de Lorca lo que requiere es claridad, que se justifique hasta el último euro de dinero público, que se devuelva hasta el último euro que esté sin justificar y a partir de ahí habrá condiciones para exigir el legado. Y si no, a los tribunales. ¿Con quién? Con quienes han incumplido y con quienes están precisamente malversando el dinero que es de todos los granadinos y granadinas. Claridad, transparencia y decisiones. No estar continuamente con fotos que al final no tienen ningún contenido, salvo el de ir tapando un pufo que le ha costado a los granadinos y granadinas ya va por alrededor de 8 millones de euros de dinero sin clarificar y sin justificar. Granada quiere optar a la capitalidad cultural en 2031. ¿Qué le falta o qué tiene que hacer Granada y en su conjunto la ciudad, lo que es las instituciones, para que esa capitalidad sea concedida? Pues le faltan políticas públicas de cultura y políticas públicas de protección del patrimonio. Yo no voy a decir que a Granada le falte cultura para ser capital cultural. Granada tiene unas posibilidades inmensas. Lo que no tiene son unas administraciones que estén a las alturas de esas posibilidades. Necesitamos, obviamente, que haya una agenda cultural en la ciudad de Granada que promueva no solo lo que es la cultura más comercial, sino también lo que es la cultura más alternativa en sintonía con una ciudad universitaria que nos trae aquí más de 80.000 jóvenes estudiantes. Obviamente, Granada, modelo de ciudad del rock, no de grandes conciertos de rock o de grandes grupos de rock, que también es positivo, sino potenciando los grupos musicales desde la base, es importante. Siempre hemos puesto un ejemplo de un lugar que se puede convertir en un gran contenedor cultural y de desarrollo musical. El cajón del metro. El metro tiene un cajón de unos 8 metros de altura y unos 800 metros de largo que se puede convertir, y tiene acceso desde algunas paradas de metro, que no está usado y se puede convertir en un centro de ensayo, de promover música en vivo en la ciudad de Granada y que no genere problemas de ruido y que además tenga una accesibilidad muy cerca del centro. Ese tipo de proyectos son los que son necesarios. Recuperar el museo arqueológico, por ejemplo, para la ciudad de Granada. Hablar de ese museo de la ciudad en un ayuntamiento que tiene más de 500 años de historia y un patrimonio artístico incalculable que la ciudadanía no conoce, pero también la protección de nuestro patrimonio. El albaicín, el realejo, el casco histórico de la ciudad no puede ser el plano de batalla de las pintadas en la ciudad. Tiene que ser un espacio que se recupere, que se controle, que se limpie y sobre todo también donde los vecinos y vecinas puedan vivir. Ahora el turismo masivo va en contra de ese modelo de protección patrimonial y de esa difusión de la cultura. Ahora todos son apartamentos turísticos, lo que encarece la vivienda, lo que expulsa a los vecinos de sus barrios y lo que además también genera un modelo de turismo no vinculado a la creación de empleo ni a que este empleo sea estable y de calidad. Por tanto, avanzar hacia un modelo de turismo sostenible vinculado a la recuperación del patrimonio y la cultura es lo que sienta las bases para que en el 2031 Granada sea capital cultural europea y sea capital cultural del mundo, si es necesario. Pero para eso tiene que ser con contenido y no quedarse en una mera propuesta o en una mera foto. Se habla mucho a nivel nacional y local de una posible confluencia de Izquierda Unida con Podemos para las próximas elecciones. ¿Cuál es su postura como portavoz de su grupo municipal y si se ve dentro de la próxima corporación municipal en caso de que esto se lleve a cabo? Bueno, yo no sé lo que puede ocurrir a partir de 2019. Desde luego yo soy de los primeros que ha defendido la confluencia y la confluencia hay que hacerla desde abajo con todas las organizaciones sociales y políticas que presenten una propuesta común de un programa de izquierda. Obviamente cuando yo me refiero a izquierda no me estoy refiriendo obviamente al Partido Socialista. Ahí Izquierda Unida va a estar colaborando y va a estar planteando propuestas sin perder nuestra identidad pero siendo capaces de sumar porque lo que no vamos a hacer desde la izquierda y desde la izquierda alternativa en esta ciudad es ponérselo fácil a la derecha para intentar volver a recuperar el gobierno de la ciudad de Granada. La derecha que está manchada por la corrupción en nuestra ciudad sigue deslegitimada para tocar el gobierno en el Ayuntamiento de Granada. ¿Y en caso de que eso sucede se ve Francisco Puenteadura dentro del Ayuntamiento? Yo haré lo que mi organización me diga y si es necesario que yo vaya y me plantee avanzar en ese proceso de confluencia pues así lo haré. Pero para eso habrá procesos que serán de primarias abiertas a la ciudadanía y tienen que ser los votantes y la ciudadanía quien decidirá quiénes son las mejores personas que tienen que representar ese proyecto. A la hora de sumar y a la hora de fortalecer ese proyecto yo pondré todo lo que pueda aportar y todo lo que mi organización pueda aportar en ese camino. El Grupo Municipal Popular le acusan ocasiones de ser el portavoz del Grupo Socialista y hacer oposición de la oposición. ¿Qué se puede decir ante esto? Pues que el Grupo del Partido Popular antes de estar acusando a los demás lo que debería es pedir perdón a la ciudadanía por ser un grupo municipal manchado por la corrupción y por tanto recordar que tuvieron que dejar el gobierno de la ciudad porque un alcalde fue detenido por la policía. Eso es lo que nos obligó a otros grupos municipales a tener que cambiar el gobierno de la ciudad y había que hacerlo con el siguiente grupo municipal que en las últimas elecciones sacó más votos que en este caso fue el Partido Socialista. Hasta ahí, a partir de ahí, el Partido Izquierda Unida lo que hizo fue situarse en la oposición y mantener nuestra coherencia. Ahora eso sí, nuestra coherencia ideológica y política dirá siempre que antes que el PP planteamos otras opciones porque nosotros nunca vamos a ser muletillas de la derecha en esta ciudad. Medio Ambiente, un informe de ecologistas en acción sitúa a Granada como una de las ciudades con peor calidad de aire. ¿Cree que se están tomando las suficientes medidas para acabar con este problema? Creo que no. Creo que el plan de calidad ambiental en la ciudad de Granada es un buen diagnóstico, está hecho de forma participada y tiene propuestas muy interesantes, pero le faltan dos cosas fundamentales para que cualquier plan salga adelante, calendario y presupuesto. Las dos grandes medidas que necesita el Ayuntamiento de Granada, entre otras, a la hora de proteger la calidad del ambiente, es medidas de movilidad sostenible y, por tanto, potenciando el transporte público, y también mejorar los espacios y las zonas verdes en la ciudad. Eso requiere de inversión concreta. Es que el plan de calidad ambiental en la ciudad de Granada apenas alcanza una financiación de 100.000 euros. Con 100.000 euros no hay para que la ciudad establezca medidas de movilidad sostenible y medidas de aumento de espacios y zonas verdes en la ciudad de Granada. Por tanto, si no hay calendario ni presupuesto y hay posibilidad de buscar proyectos europeos para financiarlo, al final nos encontraremos con un fracaso. El problema más importante es que el principal agente contaminador en la ciudad de Granada es el tráfico y lo que nos estamos encontrando es que, si no se adopta medidas, la calidad de la salud y de vida de muchísimos granadinos y granadinas va empeorando. Bueno, tenemos que hablar de la reprobación del alcalde de Granada, Francisco Cuenca, que fue propuesta por Ciudadanos, salió adelante con sus propios votos, los del PP y el de Marta Gutiérrez de Vamos Granada, en el Pleno Extraordinario, que se celebró el 27 de octubre. ¿Por qué Izquierda Unida votó en contra? Nosotros no votamos en contra. Nos abstuvimos. Se abstuvo. ¿Por qué Izquierda Unida se abstuvo? Claro. ¿Y por qué nos abstuvimos? Por decir una cosa muy clara. Ciudadanos presentó una propuesta para reprobación del alcalde por una situación que argumentaba en una imputación de un procedimiento administrativo donde la situación no ha cambiado y, por tanto, no hay ningún indicador en la investigación que se diga que ahí hay algún posible elemento de corrupción. Si lo hubiese, o por supuesto los primeros en exigir la dimisión del alcalde, seríamos nosotros. Pero además, para reprobar a un alcalde que dicen que está imputado, insisto, por un tema administrativo, no hay asuntos que señalen una posible situación de corrupción, busca la firma de seis concejales del Ayuntamiento de Granada que sí están imputados por delitos penales y vinculados a la operación Nazarí y a los casos de corrupción que se están investigando en el Ayuntamiento de Granada. La verdad es que es contradictorio. Esa es una estrategia de Ciudadanos, de pactar con el PP para estar alejándose de que cualquier granadino diga que Ciudadanos fue culpable de haber puesto a Paco Cuenca como alcalde. Y, por supuesto, nosotros no vamos a entrar en el juego político ni del PP ni de Ciudadanos que no pueden darle lecciones a nadie de lucha contra la corrupción en tanto en cuanto Ciudadanos se está apoyando en un partido manchado por la corrupción como es el PP. Y el PP todavía no ha sido capaz de pedir perdón a la ciudadanía por la investigación sobre corrupción que está teniendo. Pero eso no quiere decir que nosotros tampoco le vayamos a salvar la cara al alcalde Paco Cuenca, alcalde del Partido Socialista, porque entendemos que su compromiso de abrir ventanas, levantar alfombra, limpiar la corrupción en el Ayuntamiento, airear el Ayuntamiento, hacer las auditorías necesarias del urbanismo, de la economía, pues no se están cumpliendo realmente y están muy retrasadas. Por eso nos actuimos, para no hacerle el juego ni a unos ni a otros, porque es muy curioso que PP y Ciudadanos pacten reprobar al alcalde, pero por debajo de la cuenta o por debajo de la puerta estén pactando el plan de ajuste, estén pactando las ordenanzas fiscales, el PSOE y el PP, a cambio de que no haya investigación o claridad. Por ejemplo, que no se aclaren las facturas irregulares de esta televisión municipal. Por poner un ejemplo, hubo una comisión de investigación, no sobre la gestión actual de la televisión municipal, sino por el anterior equipo de gobierno, donde aparecía hasta medio millón de euros de pufo económico y donde todavía no se han depurado responsabilidades. Esa es la forma de actuar por debajo de bambalinas del Partido Socialista y del Partido Popular. Por eso nosotros nos vamos a salvarle la cara. Ni a uno ni a otro. Reiteramos que fue abstención la posición de izquierda de esta reprobación. Tenía yo el dato erróneo. Francisco Ponte Dura, ¿cree que antes de que acabe la legislatura se va a producir una moción de censura? En un minutito se me puede contestar. Yo creo que no. El primer interesado en que no haya moción de censura se llama Sebastián Pérez, que está lampando por ser candidato a la alcaldía del gobierno de la ciudad por parte del Partido Popular. Si hubiese una moción de censura y otra persona del Partido Popular fuese alcalde o alcaldesa, nos encontraríamos en que se frustrarían las posibilidades del señor Sebastián Pérez. Pero es que además yo estoy plenamente convencido de que el señor Luis Salvador, chico que vale para todo, pues también va a querer volver a ser candidato a la alcaldía en la ciudad de Granada. Por tanto, PP y Ciudadanos van a intentar, en definitiva, estar generando un desgaste al actual equipo de gobierno, planteando bajo la sombra su propuesta de ir planteando oposición e ir diciéndole a la ciudadanía que se pondrán de acuerdo después de las próximas elecciones municipales. Pues justamente por eso nosotros defendemos aún más la confluencia, precisamente porque sabemos que ante un PSOE que no es capaz de mirar hacia la izquierda, una confluencia fuerte de izquierda puede generar un ayuntamiento del cambio en la ciudad de Granada, como ha sido en otros sitios como Madrid, Barcelona o Ferrol, por poner algunos ejemplos, o Zaragoza, y donde es posible frustrarle las expectativas al señor Sebastián Pérez, lo cual a la inmensa mayoría de los granadinos y granadinas le va a dar un enorme gustazo. Francisco Puente Dura, últimos segundos para algo importante que se nos haya quedado en el tintero. Pues que siempre es un placer estar en este medio de comunicación, que cada vez es más plural, más libre y más servicio público para los granadinos y granadinas. Francisco Puente Dura, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a todas y todos. Y nosotros nos quedamos ahora con la programación de TG7, así que ya saben, no hagan zapping porque continuamos viendo la televisión municipal de Granada. Gracias a todos. Gracias a todos.